SUSCRIBETE A MI SENSOR CANAL DE CRUSTACEO GAMER SI NO LE DAS LIKE AHORA A ESTE VIDEO, TU CHICA TE APARECERA EN TU CUARTO ESTA NOCHE ¿YA ESTAS GRABANDO? HOLA Y BIENVENIDOS A LA PRESENTACIÓN DEL CANAL VERSIÓN 3 PERO AHORA TE VOY A SALUDAR A ESTAS PERSONAS UN GRAN SALUDO PARA MARIO1645N EL RADICAL XD COREY XD Y A CRACK DE NAVIT SUAREZ SI TU TAMBIEN QUIERES A SALUDAR POR EL... EXCITANTE SOLO TIENES QUE SUSCRIBIRTE A TESENSUAL CANAL Y ACTIVAR LA CAMPANITA CON FORMA DE TETA Y TE JURO QUE TE SALUDARE Y BUENO AHORA SI QUE SI COMENZÓ CON LA INTRODUCCIÓN DEL CANAL BASICAMENTE ESTE CANAL SE TRATA DE CONTENIDO RETRASAL COMO TU HERMANA CALLO CALLO DISCULPEN DE QUE ME PERDÍ CUAPO ME AMAS COMETELA ENTERA mmmmm DALE FUERTE PAPI MUERTE MADRE A MARICO A MARICO 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 Eres MARICO DE VERDAD CHICO Eres MARICO DE VERDAD AMA MARICO AH EN ESTE CANAL TE PODRA As encontrar Vídeos como LA CUARITERE HISTORIAS PO999 PREGUNTAS Y RESPUTAS LA SECCIÓN DONDE UTEDES me PREGUNTAR REPUESTAS Y YO LE RESPONDO El sensual crustáceo siento cáncer ¿Cómo conquistar a tu crash? ¿Ves este canal te sirve para el tele? ¡SUSCRITO! ¡La adolescencia! Y la más sensual que tengo Ojo, spoiler de la próxima serie ¡Country B! ¡Sudamérica! Y lo voy a sacar ¡WUAH! ¿Acaso no lo viste venir? Además me puedes mandar ideas en los comentarios Y si tu idea me parece buena saldrá en un video ¡Y esto se va a controlar! ¡Dale un like! ¿Qué esperas? ¡Viólalo! ¡Destrozale el culo! ¡Suscríbete! No te arrepentirás ¡Hago contenido directamente sacado de la tip web! ¡Hago videos cuando se me salga de los huevitos! ¡Mmm! ¡Dale ese sensual! ¡Dale a la campanita con forma de tete! ¡Y comparte para que esta comunidad se ponga! ¡MAMADÉSIMO! ¡Chao! ¡Chao! ¡Ué! ¡Un like para que Fredrick se ponga! ¡MAMADÉSIMO! ¡É! ¡MAMADÉSIMO! ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video